Aló, aló, tres puntos muy concretos. Primero, yo soporto una gran controversia. Segundo, creo que la política colombiana tiene un grave riesgo de legitimación. Esta consulta, cualquiera sea el origen, ayuda a reconstruir legitimidad en nuestra democracia. Tercero, no somos nosotros los que vamos a definir aspectos del Congreso, sino el pueblo colombiano cuando lo convoquen a ese referéndum. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta consulta, creemos que no hay impedimento. Invitaríamos a todo el Senado a una reflexión, porque esta consulta, más allá de convenirle al uno o al otro, yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática. Gracias, señor Presidente.